Quiero responder, mira, durante muchos años yo viví como un inmortal. Gracias a la vejez, sé que voy a morir, como una vela que se va acabando. Entonces, acepto absolutamente desaparecer. Aceptando que eres mortal, se acaban las dudas. Tú vives en una especie de felicidad, donde todo es bello. Miro este par de zapatos, todo es bello. Esta mesa me dice algo, esta copa, todo me dice algo, el ser humano me dice algo. No hay dudas. Tú estás viviendo, no vives en el intelecto. Me despierto en la mañana y digo, ¡ah, qué maravilla! Estoy vivo un día más. Cada día es un regalo increíble. Entonces, empiezo a sentir bajo mis pies, no un país, empiezo a sentir el planeta entero que está girando en un universo increíble. ¡Qué privilegio estar vivo! Entonces, entre hacer y no hacer, yo digo, yo siempre hago. Si tengo una duda, no hay duda. Voy a hacer esto o no hacer esto, hago. Y dejo de lado lo que, aquello que temo. Hago lo que quiero hacer, y lo aconsejo a todo el mundo. Cuando tengas una duda entre hacer y no hacer, siempre haz. Porque si te equivocas, te queda la experiencia. Si no haces, te queda la frustración. Entonces, no hay duda. Cuando uno acepta lo que uno es, se acaba la duda. Ahora me van a preguntar, ¿de Dios te lo respondo? No, 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 no. Los más grandes místicos le dijeron, ¿usted cree en Dios? Y yo dijo, no. ¿Cómo un místico tan grande dice que no cree en Dios? No creo en Dios porque lo conozco. Entonces, yo no creo en Dios. Pero cuando tú eres consciente, te das cuenta que tú no has hecho nada, todo esto es prestado. Hay una creación, no es por azar. Las teorías de Darwin de que el más fuerte gana son idioteces. Entonces, la vida es un don de un espíritu tan, 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 tan increíble, tan inmenso. No tiene nombre, no tiene nacionalidad, no tiene religión, no ha escrito libros. Es lo que sostiene el universo. Y tú lo sientes. Entonces, como somos parte del universo, tenemos una partícula nosotros de esta divinidad que se podría llamar el Dios interior. Ese es nuestro centro. Y ahí hay que llegar. El templo eres tú. El sacerdote eres tú. Y te comunicas con tu Dios interior. Esta gota del océano divino. La tienes, la llevas. Todo ser es sagrado. Todo ser viviente hasta una mosca. Entonces, ¿usted no cree en Dios porque lo conoce? Lo conozco. ¿Sabes quién es? Tú. 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 Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Todo es Dios. Vivimos en un Dios. Entonces, nos cierran los ojos para que no demos cuenta. Vivimos en un yo cuando somos nosotros. Pero al final de esta guerra, Alejandro Jodorowsky va a ganar el amor, me imagino. Claro. Es natural. Aunque se demore 200 años. Van cayendo las civilizaciones. Y el ser humano, aunque se quiera o no, los niños son nuestros maestros. Llegan con algo que no tenemos. Y el cerebro humano se va desarrollando. Teníamos el cerebro del reptil, después el cerebro del mamífero, ahora tenemos el cerebro intelectual. Vamos a crear otro cerebro. Somos creadores de cerebro. Probablemente la oriola que pintan de los santos, ese cero que pone la cabeza, probablemente sea esta aura, que es un pensamiento que está fuera de nosotros y que llega más lejos. Entonces, lo vamos a crear eso. Y vamos a llegar al pensamiento colectivo. Vamos a hacer una maravillosa colectividad. Y los desequilibrios sociales se van a acabar. Entonces, lo único que hace falta, bueno, lo único que a veces siento que lo desespera un poco, no lo desespera, es que la gente no se dé cuenta. No, no, me dan una gran piedad. Porque la gente que no se da cuenta está sufriendo. Tú los ves marchar en su jaula mental. Están encerrados en su jaula y no cambian, ni sufren, ni se autodestruyen. Y no rompen su jaula mental. Yo escribí un libro que se llama Meta Genealogía para explicar qué pasa en la familia. Comprende que estás en una jaula. Entonces, salte de la jaula. ¿Cómo? Entonces hay un maestro que dice, estás en un bloque de acero. Un bloque. ¿Cómo sales? Entonces el discípulo dice, pero, oye, grito, llamo por teléfono. No, 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 estás encerrado. ¿Cómo sales? ¿Y qué respondería usted? ¿Cómo sales? Y yo le dije al maestro, no puedo, ¿cómo salgo? Muéstrame. Entonces dijo, yo estoy encerrado en un bloque de mármol. Ahora voy a salir. Era un bloque mental. La mayor parte de la gente sufre por sus bloqueos mentales. Sí. La mayor parte de la gente, sus cabezas están llenas de catástrofes que nunca ocurrieron. Cierto. De cosas que podrían pasar en el futuro o que pasaron en un pasado hipotético. Y en realidad se les está olvidando que este es el único momento que existe. Cierto. Ahora, siendo este el único momento que existe, y sin sentir mucha nostalgia por este momento, ni mucho menos, lo único que puedo decir es esto. Ya que usted odia la televisión, y que a mí me gusta tanto... Bueno, la odiaba. Después de esta emisión la voy a amar. Bueno. ¿Por qué? ¿Sabes? Y que le tengo... Bueno. ¿Por qué me permite a un tipo como yo hablar? Entonces no es tan mala. Pero es que yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. Hoy en la mañana una amiga me mandó un correo, me dijo, hoy va a ser un día especial para ti. Mire, yo he trabajado en televisión de muchas maneras, he intentado muchas cosas por hacer en televisión, pero precisamente creo que la televisión sirve para un programa como este. Claro. Como el de hoy. Claro. No, 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 no. ¡Gracias!